Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien, amigos, hermanos. Espero que esta noche siga siendo emocionante en este segmento de marketing con su amiga Limara Leonardo. Así como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en tu programa Política Económica RD, a quien admiro mucho a mi hermano y amigo Pedro de los Santos. Excelente programa. Y ahora nos toca el segmento de marketing. Son algunos tips que dejamos por aquí para si estás emprendiendo con una empresa, si quieres colocar una empresa, este es tu momento. ¿Para qué? Para que pongas en práctica estos pequeños consejos que son a la vez grandes y enormes para tu negocio, para tu empresa. Hoy estaremos hablando acerca de esa necesidad que ese paciente, que ese cliente, que ese pasajero necesita. Y el marketing es lo que podemos ver como lo que suple, lo que lleva, lo que está supliendo la necesidad de ese cliente. A veces en una conversación estamos hablando de cualquier tema y sale a la luz que esa persona, uno de ellos, de esa reunión, de esa charla, dice tengo que comprar esto porque se agotó en un lugar y es muy difícil. Ahí está. Si eres emprendedor, si quieres poner un negocio y no sabes de qué colocarlo, de qué ponerlo, cómo iniciar, primero escuchando a los clientes. Ellos te dirán cuál es su necesidad y cómo tú puedes satisfacer esa necesidad. Entonces, cuando ya tengas lo que vas a hacer, vas a emprender, precisamente esos son los consejos, los tips acerca de identificar tu negocio, tu empresa. ¿Cómo la puedes identificar? Bueno, fácil. Con tres pasos podrás hacer de que esa, bueno, podrás colocar, podrás enseñarle a tus clientes a identificarte, a identificar tu producto, identificar tu empresa. ¿Con qué? Con el nombre. En primer lugar, si vamos a iniciar vendiendo helados, ¿verdad? Vendiendo ganchos de pelo, vendiendo un t-shirt o vendiendo un polo, o sea, lo que sea, puedes iniciar con un nombre. Bueno, la tienda de Nancy, la galería de Limara. Entonces, en primer lugar, colocarle un nombre. Ay, que todavía no tengo la idea. Colócalo un nombre y escribe el objetivo. ¿Qué quieres comercializar? ¿Qué quieres vender? Al escuchar a tu cliente, al escuchar en tu entorno, ¿qué hay en tu barrio, en tu sector? ¿Qué no abunda? Hay demasiadas tiendas de esto, pero de esto no hay. Hay que trasladarse a otro sector para conseguirlo. Bueno, pues voy a iniciar con eso. Primero, tener ganas de llevar un proyecto. Segundo, ¿qué voy a llevar? ¿Qué es? Hay que hacer una investigación de mercado. Estoy en la base de, si estamos medio en la nube de que no sabemos qué vamos a comercializar, podemos iniciar con una investigación, una investigación de mercado, que me diga qué hay, qué no hay en mi sector, qué puedo comercializar, algo que te guste sobre todo. Y ya hemos hablado acerca de los precios y todo eso, pero hoy vamos a hablar acerca de identificar tu negocio. Ya sabes qué comercializar. Entonces, debes hacer lo siguiente, ponerle nombre a tu empresa. Listo. Segundo, ubicar un diseñador que te cree un logo. Un logo. Hay diferentes tipos de logos, de diferentes formas de una empresa comercializarse. ¿Por qué? Porque existen lo que son isologos que vienen con un símbolo de tu empresa. A muchas personas le colocan una caricatura, le colocan una imagen de algo alusivo a lo que se va a comercializar. Si es la lechera de Malta, la lechera de Juan, le colocan una vaquita porque de la leche viene de la vaca, obvio. Entonces, está bien lo que es el imagotipo que viene con el nombre y el símbolo agregado. Está también otros derivados que tú dices, oye, pero tal empresa tiene simplemente una imagen. Bueno, tal empresa tiene una imagen y el nombre debajo, pero tal empresa simplemente tiene la tipografía escrita en su nombre y las personas pueden identificar precisamente lo que desean de esa empresa. Si vemos una silueta de una mujer, a simple vista podemos decir que eso es Coca-Cola, valga la redundancia. Si vemos una tipografía con unos tenis o simplemente un símbolo, ya no damos cuenta. ¿Por qué? Porque la empresa una vez que esté establecida, una vez que tiene su nombre, una vez que tiene ya su logo y sobre todo su eslogan, recomendamos siempre que el nombre sea corto. Dependiendo del país, dependiendo de la cultura, debe ser el nombre algo corto. Que los clientes puedan identificar directamente tu empresa, que puedan, como se llama, top of mind, puedan posicionarse en la mente del cliente y una vez que escuchen ese nombre, se le active el bombillo y diga, ese es el que yo necesito, esa es la empresa que está sonando por aquí y por el sector, yo quiero conocerla. Entonces, que tus clientes tengan en sus labios el nombre de tu empresa. Nombre, que sea algo corto, no tenga que decir, la empresa, Limara, Leonardo, Fulgencio. No, tiene que ser algo corto para que se pueda grabar en el subconsciente de los clientes. Luego, el logo, que cuando la persona vea ese símbolo, si lo quieres hacer con imagotipo, isotipo, cuando lo vean, puedan identificar e impresionar directamente al cliente. Y sobre todo, es el eslogan. Por ejemplo, valga la redundancia, Jumbo, lo máximo para comprar. Tal empresa, de una vez, el eslogan debe ser una frase corta. Por ejemplo, sedvento de Limara, lo que necesitas hoy en día. Algo que la persona pueda parafrasearla, pueda decirla. Y una vez que escuchen el nombre, de una vez digan el eslogan. Que sea pegajoso y contagioso. Si seguimos esos consejos acerca de identificar tu empresa, nombre, logo y sobre todo el eslogan, de una vez vamos a prácticamente en el parámetro establecido de segmentación y de posicionamiento. Sobre todo, lo que una empresa en equitiempo, oye, puede posicionarse en ese renglón, es que usted va a comenzar a segmentar su empresa y va a trabajar para identificarse en el mercado, que es amplio. Quizás usted inicie con ese proyecto en ese sector que no hay, que haya que tener, que haya que ir a otro sector. Pero ya las otras personas están bien, están pensando lo mismo que usted, porque los pensamientos son libres. Y ya le ponen una competencia, le agregan una competencia y competencia, ¿por qué? Porque el mercado es muy amplio. Y cuando tú estés segmentado y posicionado, no hay, si claro, si hay innovación en tu empresa y te mantienes a la vanguardia del mercado, no va a haber competencia que haga menguar tu negocio. Simplemente, al contrario, va a aumentar tus ventas y va a ser reconocido. Y no simplemente va a estar en ese sector, sino te vas a expandir. Así que eso es todo por esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un privilegio hablar de marketing y sobre todo llevar esos consejos a ti, para que puedas emprender y llevar tu negocio a otro nivel. Estuvo contigo Limara Leonardo. Eso es todo aquí en tu programa Política Económica RD. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.